¡Nos vamos al año de nuestro señor 1309! Y nos vamos hasta Avignon, Avignon. Así que me dice en francés, es el Avignon. Concretamente nos vamos a un 9 de marzo, ¿no? Y es que en ese entonces su querida, queridísima, por favor, y excelentísima santidad, Abemus Papa Clemente V pisa por primera vez aquel pueblo a orillas del Ródano, ¿no? Y se empadrona en un austero convento dominico. ¡Pobriño! ¡Ay, Dios mío! Tan alejado de Roma, de su santa sede, por Dios, él solito. Pues ese exilio se supone que solo duraría un ratito, nada más, hasta que se calmaran las cositas en la ciudad. Ahora, porque la cosa estaba un poco turbia en Roma. Pero es que allí se estaba al final quedando tan a gustito, tan a gustito Leré, con ese clima, con esos vinos de borgoña tan ricos, tan buenos, que los papás continuaron empadronándose durante 70 años, diciendo, ¿para qué me voy a mover? ¡Ah, por favor! Y ya que las cosas, pues, vinieron dadas así, pues no iban a seguir viviendo en un convento, pues, ya cutre, ¿no? Ya ellos pensaron que mejor hacerse un caso plongótico, y, bueno, y visto también que la estancia allí, pues, salía, pues, un pico, que es lo que tiene, pues, aquella zona pija de la promesa y la costa sur francesa, pues hubo que ingeniárselas para recaudar. Y vaya que se recaudaron. ¡Olé! Tanto que lo mismo eso de vivir como un cura viene de entonces. Si es que, vamos, en Aviñón arrancó una compleja maquinaria administrativa y recaudatoria que ya nunca ha dejado de funcionar hasta el día de hoy. Una ingeniería financiera que convirtió a la Iglesia Católica en una potencia económica del primer orden, o sea, solo por detrás de Francia. Ya, imagínense cómo estaba el patio. ¿Qué pasó para que el Papa tuviera que abandonar Roma? ¿Por qué eligieron precisamente a Aviñón? ¿Quién sacó tajada de todo? Aquello, además, obviamente, aparte de los propios papas. Bueno, y sobre todo, ¿por qué este episodio siempre nos ha parecido un súper peñaco cuando tocaba estudiarlo en el colegio? Y si al fin y al cabo, en verdad, está lleno de cotilleos, intrigas, trapicheos y bronca. Porque no nos han sabido explicar. Y yo vengo a contarles el cotilleo, la intriga, el trapicheo y la bronca. Así que, bueno, vamos a irnos hasta el principio, ¿no? A solo tres o cuatro añitos antes de la llegada del primer Papa a Aviñón. En ese entonces estaba Felipe IV, rey de Francia y de Navarra, y tuvo una agarrar por los pelos con el Papa de turno, que era Bonifacio VIII. Porque el rey quería, pues, que la iglesia pagara impuestos y el pontificio dijo que ni en broma, que no iba a soltar ni un duro. No sé si le suena un poco la película, ¿vale? Bonifacio se sacó entonces una bula de la manca proclamado la superioridad del Papa sobre los reyes. Una bula, pues, en la que, entre otras muchas insensateces, se decía que si el poder terrenal metía la pata, debía ser juzgado por el poder espiritual. Pero que si se equivocaba, era el poder espiritual, o sea, el Papa, solo podría ser juzgado por Dios. O sea, nunca por el poder terrenal. Vamos, lo que viene a tener mucho morro el tío. No sé si me entendieron. Felipe IV le dijo al Papa que se metiera a la bula por un lugar donde no ve el sol. O sea, así, con las mismas sílabas. ¿Vale? Y a partir de ahí le buscó la vuelta hasta conseguir que Bonifacio VIII fuera acusado de corrupto, de hereje, de haber sido elegido de forma ilegal. Y bueno, aquel conflicto entre el rey de Francia y el Papa de Roma, que en el fondo solo escondía una lucha económica, política y territorial, fue muy sonado en toda la cristiandad. Sería la verdad que muy largo de relatar ahora y nos desviaría del meollo de la cuestión. Pero el caso es que el Papa Bonifacio VIII fue arrestado, vapuleado y aunque liberado en poco tiempo acabó muriendo enseguida. No sin antes escomulgar y maldecir al rey de Francia y a todos los aristócratas romanos que le ayudaron. La muerte del Papa Bonifacio dejó Roma muy revuelta con los clanes aristocráticos aguantazos entre ellos y con el populacho dividido a favor de uno y de otro. Por eso el siguiente Papa, que ya fue Benedicto XI, decidió largarse a vivir a las afueras para que no le salpicara la bronca. Pero apenas duró vivo unos meses. Se le llamó Benedicto del Efímero. No es broma, es verdad. Fue Benedicto del Efímero. Parece que murió de un atracón de higos pero como también corrió el rumor de que había sido envenenado el sucesor Clemente V por si las moscas ya no aceptó vivir ni en Roma ni en las urbanizaciones de los alrededores. Así que decidió irse a Viñón hasta que se calmasen las cosas. Y en todo este río revuelto hubo un pescador que sacó ganancias. Y Felipe IV consiguió con toda esta maniobra que los papas dejaran de ser italianos y empezaran a ser franceses. Estaba claro que si el rey de Francia hablara el mismo idioma con el Papa se entenderían pues mucho mejor. Y Clemente V era francés. Aunque ahora situemos a Viñón en territorio francés en la época de la que hablamos no lo era. ¿Vale? A Viñón era de los reyes de Sicilia que tenían pues muy buen rollo con los papas y por eso Clemente V se instaló provisionalmente allí para huir del lío romano. Bien es cierto que le animó a hacerlo también el rey Felipe IV porque le dijo mira Clemente si te instalas en Aviñón me tienes aquí al ladito por si necesitas que te eche una mano por si quieres pedir un poquito de sal de azúcar por si alguien te ataca también yo mando a mis chicos cualquier cosa que se te ofrezca lo que sea tú me lo pides amigo mío del alma pues mira que bien pensó el papa esto evidentemente no iba a ser gratis obvio porque el rey francés tenía preparada una jugada maestral y era de tener a los templarios y quedarse con todas su dinero con todas un papelito una bula ordenando la disolución de la orden del temple y el papa pues firmó y el temple se disolvió y el rey se hizo millonetti de oro que ni las cardasian y la maniobra de Felipe IV fue tan magistral que en vez de pasar a la historia con el sobrenombre de el hermoso tendría que haberse apudado el listo Clemente V se adaptó enseguida al clima y a la buena y placentera vida de Aviñón pero se murió sin poder volver a Roma y bueno Aviñón a su vez empezó a beneficiarse de la presencia de los papas que se fueron sucediendo porque hasta allí empezó a llegar pues el dinerito que la iglesia recaudaba por toda la cristiandad y puesto que allí había dinerito y allí estaba el poderío en Aviñón comenzaron a instalarse grandes familias aristocráticas y comerciantes muchísimos comerciantes el dinero pues no paraba de fluir gracias a la presión fiscal impuesta por los papas de Aviñón que les permitía además de vivir como curas construir palacios patrocinar artistas e intelectuales organizar una burocracia perfectamente engrasada y rodearse de todo tipo de lujo ¿de dónde salía tanta pasta tanto dinero? además de que los reinos cristianos contribuían pues con generosos donativos porque esa era su obligación los papas desarrollaron una línea de negocio impresionante con la compraventa de cargos esclesiásticos empezando por los cardenales siguiendo por los obispos terminando por los abades ninguno de ellos alcanzaba el puesto por méritos espirituales sino pagando para que se les nombraran pero había contraprestación porque los nombrados luego tenían que pagarle al papá una parte importante de las rentas que sacaran de la abadía o del obispado que mangoneaban es decir pagaban grandes cantidades al papa por todos los beneficios que sacaban gracias al cargo y todo ese dinero salía de la plebe que era la que estaba frita impuestos por reyes señores feudales y eclesiásticos otro ingreso importante de los papas de aviñón era el conocido como los despojos que suena muy feo pero era muy bonito los despojos eran los bienes de los clérigos que se morían toda propiedad de un cura muerto pasaba a ser de la iglesia a ver por qué creen que se inventaron eso del celibato para que un cura no pudiera tener ni mujer ni hijo a los que dejar la herencia ya está novios novias podían tener los curas y los siguen teniendo pero de estrangis vamos a ver también tienen hijos que pasan por arte del virlibirloque a ser sobrino pero no heredan las críticas de la jerarquía cristiana más ortodoxa empezaron a florar como setas cuando vieron la vidorra que se estaban pegando los siete papas que se fueron sucediendo en Aviñón Clemente VI el cuarto de los papas fue uno de los que se pasó pues tres pueblacos y es que las críticas le entraban por un oído y le salían por el otro le daba igual llegó a tener un fondo de armario con 1800 pieles de armiño cómo sería este hombre que pese a la pasta que tenían los papas en Aviñón dejó las arcas titiritando vivían en un pedazo de palacio pero todo se lo hacía poco y se metió en obras para convertirlo ya en un magnífico y suntuoso edificio gótico por el que desfilaron los mejores artistas del momento y además se permitía el lujo de pregonar que sólo él sabía vivir bien que sus tres antecesores no habían sabido ser papa aquellos 70 años en Aviñón no fueron precisamente austeros porque los papas se disiparon mucho Dante y Petrarca cristianos ilustres acabaron escandalizados del desmadre de los príncipes de la iglesia gastando a cuatro manos lo recaudado toda la cristiandad durmiendo en sabanas de Damasco y muchas veces acompañados Petrarca los puso a parir había dicho bueno escribió en Aviñón todo bien se pierde primero la virtud y luego sucesivamente la tranquilidad el gozo la fe la caridad y el alma el desenfreno cuanto más vicioso más ilustre oh ciudad perversa colocada en las salvajes riberas del ródano enemiga de los buenos cobijo y asilo para los malos y meretriz que se ha prostituido a los reyes de este mundo así mismo lo escribió y fue Gregorio XI el séptimo y último de los papas de Aviñón el que decidió volver a Roma porque ese era el sitio natural y porque se supone que las cosas estaban pues un poquito más tranquila pero no solo fue un espejismo en realidad faltaban dos telediarios para que se liara aquella bronca en la que los papas acabaron aguantazos y que en el cole nos enseñaron como el gran sisma de occidente pero con o sin sisma ya nada fue igual en Aviñón los papas le pillaron el puntillo a la buena vida y allí en Aviñón comprobaron que no hay necesidad de poner la otra mejilla mientras se pueda comer a dos carrillos pues espero que les haya gustado la anécdota de hoy y nos vemos el próximo día así que hasta luego ¡Gracias!